Y ahora revisemos qué es lo que pasó el día de ayer en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, donde continúa todavía la vigilia convocada por los ciudadanos y movimientos políticos de oposición. El binomio por Creo explicó cuáles serán sus acciones. Gritos y banderas son parte del ambiente que se vive en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, donde cientos de personas se han dado cita para pedir que se respete la voluntad popular. Que respeten nuestro voto. El voto del pueblo es el mandato del pueblo hacia los gobernantes, a todos los gobernantes. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por el movimiento Creo, asegura que tomará medidas legales contra el titular del CNE. Vamos a presentar una acción internacional por la violación de los derechos humanos de los ecuatorianos. Uno de sus derechos es elegir. Por no, están anunciando que van a iniciar acciones o podrían iniciar acciones penales en su contra, que van a tener asesoramiento internacional, en este caso de Colombia, porque usted estaría violando derechos humanos de los ecuatorianos al no emitir rápido la información que se esté dando este tipo de reclamos en algunos sectores del país. Gracias, yo he dicho claramente, vamos a analizar el inicio de acciones legales con quienes han hecho actos de violencia. En la tarde arribó hasta este lugar Guilhermo Lazo, acompañado de su esposa y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Ese 65% que está aquí presente y que dice con voz fuerte, aquí estamos para defender la democracia, para defender la segunda vuelta electoral. En este punto aprovechó para agradecer a quienes le han mostrado su apoyo. A Cintia Viteri, gracias al alcalde de Guayaquil. A Dalo Bucarán, por su compromiso con la democracia. Gracias a Patricio Zucquilanda. Gracias a Washington Pesantes. Los quiteños presentes aquí y aquellos que apoyan la democracia ecuatoriana. También hizo un llamado a permanecer en vigilia. Con esa gallardía que han demostrado, no solo ahora, sino de siempre. Les pido que nos mantengamos vigilantes hasta que reconozcan oficialmente que hay segunda vuelta electoral.